Música ¿Cómo les va? Mi nombre es Martín Garabal Y hoy vamos a hacer una entrevista a una de las mujeres más lindas Que se ha ganado un lugar de privilegio en el espectáculo nacional Vamos a preguntarle de todo ¿Cómo ayudaste a esto? ¿Por qué se te ocurrió? ¿Te gusta lo que haces? Vamos a hacer... ¿Qué? ¡Ay! Justo de casualidad estamos grabando el copete de unas entrevistas Que son actores y eso Y sería un placer en algún momento poder hacer una entrevista a vos ¿Te copás? Sí Pero no ahora Porque me está esperando la otra invitada Como por ahí combinar para la semana que viene Intercambiar los similares Demando y combinamos ¿Estás por acá por la zona? Por ahí lo usamos, por ahí no ¿Cómo te llamas? Martín Martín Garabal Gracias viejo ¡Chau Mike! Y bueno fue así Como que estoy en la calle de repente Y así varias figuras más además de vos Malena Pichot Conocida por muchos Porque yo estuve viendo un poco tu historia A través de algunos reportajes y eso Y veo que tenemos mucho en común Está bueno, yo estudié comunicación Y... ¿Te parece que hay? Sí, hay con eso Hay como viste que es un lugar donde se respira política Donde están los revolucionarios del mañana Y por qué no del presente, ¿no? Sí Y bueno Y dejé Empezás haciendo unos videitos Este... Donde hacés como una catarsis De lo que te pasa Medio como un juego Todos los periodistas dicen eso ¿Debe ser que es como...? ¿Debe ser que es como...? Sí, como que se dan cuenta de eso La hacemos de vuelta Voy a decir otra cosa No, no, no Decir lo que quieras Empezás como una cosa en serio Muy en serio Esto tiene una edición muy vertiginosa Ah, ¿esto va muy rápido? Sí No es como está pasando ahora No, va a ser... Eh, no ¿Qué tenés? ¿Algo de Morphar tenés? Te decía algo para tomar Pero por ahí puedo buscar Sí, tengo unos tomates cherry ¿Después? Eso no me interesa ¿Son medio caros estos? Sí, son caros Me está yendo bien Está bueno eso Parte del éxito también es que vos no lo deseabas Viste, como el amor Si vos estás todo el tiempo Uy, que vengo de mi tipo Que me haga el amor No aparece Yo, si no es por esto No conozco a nadie, viste Se enamoraron ¿De vos? Ajá Y está bien Porque sos muy tierno y todo eso Sí Y además soy un tipo pensante Que tiene un vuelo propio ¿Sí? ¿Y te piden ayuda Nuevos talentos del estando? Sí, a veces me pasa así ¿Y te copa? Sí ¿Sí? Sí Está bastante cerrado Pero tiene algunos momentitos Que por ahí se le pueden ajustar un poco las perillas Y me pongo perfeccionista Hola, buenas noches Me llamo Martín Garabal ¿Cómo les va? Ahí dejo un huequito Para que la gente por ahí diga Bien Porque quiero que venga gente que no sea robots Que contestan como autómatas Sí Qué locos los padres, ¿no? ¿Viste cuando te dicen que te busques un trabajo en una inmobiliaria Que ganes tu propio plata, que te pongas las pilas? Acá no sé si se nota Puse ahí pausa para las risas Como que me imagino por ahí Voy a tener que quedarme callado un rato Y no seguir leyendo ¿Se puede leer en el stand-up? Son dos párrafos que escribiste ¿Y cuánto dura más un zoom en el stand-up? Estaría bueno que tengas 10 minutos para empezar Y tenés 20 segundos ahí Por ahí hay que hacerlo grabado ¿Y las namis? ¿Vieron cuando pegás una conexión increíble con una mina que le hiciste una entrevista Y después le mandás 1, 2, 6, 20 mensajitos Y al final tenías mal el número Y no la ves nunca más? Típico, ¿eh? Vos no usás mucho esta palabra ¿Por qué la pusiste, namis? ¿Vos la usás? Cuando lo escribí la primera vez pensé que se decían las namis ¿Pero qué escribiste vos? ¿Cómo te confundiste? En inglés Nada que ver Pero lo ves bien Como semilla de algo Por ahí estaría bueno que no lo hagas Parece que por ahí no Bueno Me pinché mal Me pinché mal Te pasaste de consejera Y terminaste tirándome una pálida Y tapándome un sueño ¿Te has enojado? No, se me va a pasar Estamos bien con esto ¿Qué material? Bueno, ¿sabes qué, Malena? Pero es una locura que te ofendas Cualquier cosa estoy adentro, ¿sabes? Eh, Martín Te quedaste dormido ¿Eh? ¿Te cambiaste? Sí, me cambié porque estoy esperando gente Bueno Estuvo buena la entrevista Sí, le gustará A las chicas ¿A qué chicas? A tus amigas Hace ocho horas que estás acá ¿Cómo te lo entiendes? ¿Cómo te lo entiendes? Avisame, ¿eh? Me encantaría verlo Chao Malena Pichot De la décima de la entrevista No, 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 no No, no No, no No, no